Bank Inter ofrecía un muy buen aspecto técnico a comienzos de abril. La entidad logró definirse al alza tras dos meses de movimiento lateral dentro de una tendencia alcista principal. La ausencia de resistencias en los últimos años reforzaba la posibilidad de una continuación de las subidas. No obstante, las ventas aparecieron de forma violenta, lo que ha empeorado sus perspectivas técnicas del corto plazo. El banco ha perdido el soporte de los 5,57 euros. Lo más normal es que consoliden niveles en estos precios, por lo que conviene mantenerse al margen y esperar a que vuelvan las compras. El comportamiento del título en los 5,06 euros es clave, ya que si pierde este nivel se confirmaría también el abandono de la media de 200 sesiones y estaríamos ante un cambio de tendencia.